Amigos, amigas, ¿cómo están? Otra vez aquí. Ahí está el Misty. Estamos acá en Mirador de Yanaguara y Arquipa. Bueno, tratando de conocer estos lugares y al mismo tiempo puedes compartir las imágenes. Yo quería mandar un saludo especial para el compatriota Máximo Huarcaya de Huancabelica. Un fuerte abrazo desde aquí y a ver si coordinamos pues para otro viajecito para conocer lugares y también escuchar las voces que piden cambio. Pero aquí pues también nos encontramos con sorpresas, ¿no? En este caso es este volcán Misty. Hermosísimo, como lo pueden ver ustedes. Así que hay los mandos. Este es un lugar preciso para poder mirar todo en la ciudad. Vamos a ir a otro lugar más. No conozco estos lugares, pero veo que hay bastante presencia de turismo. Han venido hace poco tomarse fotos. Entonces es un lugar atractivo. Visiten también Arquipa, ¿no? Arquipa es un lugar donde también hay bastante historia, bastante cultura. Su carácter también es distinto a las otras regiones, como es de Cusco, como es de Puno. Cada uno con su forma de ser, sus tradiciones, su música. Así que no dejaré, no quería dejar de compartir con ustedes estas imágenes. No. No. Arequipa. No. 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 No los puedo... Dice acá, místico Canahuara. Es difícil leer para mí porque son letras muy, digamos, artísticas. Desde acá que el pueblo que defiendes su derecho lleva un muro, dice, un muro invencible. Cada pecho. Así se lee en cada arco. Y al frente, ya para allá despedirnos, vamos a enfocar al... La montaña o el... Volcán místico, como puedes ver al frente. Solo que el cable impide, pero... Ahí está. Hermosísimo. Ya que tenemos flores. No. Ya como estoy, yo estoy quemado. Ya no me veo todavía. Estoy quemadita. Ah, sí, compatriotas. Fuerte abrazo a todos. Tratando de... Recargar energía. Más tarde vamos a tener un programa con... El canal, en este caso... Pabel. Yachayuasi. El canal de YouTube. Y también creo que va a estar Wilmer Domínguez. También va a estar... Alex Chumbe, me parece. Así que están invitados para que puedan acompañarnos. Y también ustedes puedan participar... Con preguntas, con propuestas seguramente tienen ustedes... En cuanto a los acontecimientos que... Está pasando rápido, ¿no? Mi viaje hacia Cusco y otras regiones... Me parece que ha abierto puertas, digamos así... La discusión por la transformación de nuestro país. Recuerden que en Cusco... El presidente Pedro Castillo anunció que va a presentar... Un proyecto de ley. Ya lo presentó. Se va a discutir. Pero tenemos por otro lado nosotros el compromiso de seguir avanzando... En la recolección de firmas. Así que acá hay un parque. Vamos a enfocar también. Hay un parquecito, como verán ahí ustedes. Ahí está. ¿No? Hermosísimo lugar. Así que nos despedimos, Jospatriotas. Tu parán, Chicama.